Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal En segredito, en segredito te voy a decir algo Él, él es más mexicano que el nopal Es un coqueto, un coqueto por naturaleza Sabe expresar sus sentimientos Y él, él tiene unos bonitos ojos, mmm, debajo de esas dos cejas Que cautiva a cualquiera Se ejercita, sí, levanta algunos premios y algunos reconocimientos Pero tiene unos pectorales No, él no es hippie, pero cómo promueve el amor y la paz Y sobre todo, sobre todo el amor Con todo, con todo el corazón Él, él es un soñador por naturaleza Es sumamente entregado, mmm, en el escenario nada más Todo eso y más Es Isidro Chávez Espinosa Mejor conocido como, como Espinosa Paz El hombre de la sonrisa que cautiva Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!